Bueno, la verdad que nosotros estamos contentos en cierta forma en Levalle porque la verdad que a pesar de que alguien pueda ver que no se incumple muchas de las normativas, puede ser que alguien esquive alguna cuestión, la verdad que se vienen cumpliendo muy bien las normas en el sentido general, lo cual agradecemos muchísimo. Este fin de semana nos tocó la primera posibilidad de hacer estas caminatas de sábado y domingo, que van a venir también los días feriados. La verdad que funcionó bien, yo no vi tanta gente, tenemos los sábados de 14 y 18 y los domingos y feriados de 8 y 18, sabemos que son caminatas que no son para pararse y hablar con nadie, que hay que hacerlo con continuidad, que no se pueden usarlas, solo puede salir digamos el grupo familiar o conviviente, que no es para hacer actividad física, que no se pueden usar, eso es fundamental, las plazas, los chicos, porque bueno, tienen contacto con juegos y eso sería una situación peligrosa y tener contacto con otros chicos, pero digo, la verdad que creo que se ha cumplido bastante bien, que la gente lo cumple, sí creo que en todos ha ocurrido a lo mejor un poquitito de relax en esto, de que lo vemos un poquito lejano, a mí me preocupa porque digo, no está lejano de Le Valle, está, bueno, vieron lo que ha pasado en Córdoba con el cierre de, bueno, no el cierre, digamos, sino volver para atrás en una fase o etapa, digamos, por un brote en el Mercado Norte, quien conoce, corre el Mercado Norte, un lugar muy concurrido, ¿no?, de la ciudad, y bueno, en algunos lugares se ha tenido que ir y volver, en Buenos Aires vemos el inconveniente que hay, digo, la verdad que ojalá que podamos seguir en estos lugares sin querer, pero en algún momento creo que nos puede llegar a tocar alguno, le digo, entonces no hay que confiarse nunca, usar el barbijo, usar el alcohol gel, es entendible, por ahí la gente se olvida en un momento, se sacó el barbijo, se lo pone, todos entendemos esa circunstancia, pero darle la importancia que se merece, este fin de semana nos toca un fin de largo, donde va a haber un día más para hacer estas actividades, en los horarios que te mencionaba, y bueno, esperamos que todos lo cumplan, ¿no?, que no se vaya para nadie a tomar mate, nadie a hacer ninguna otra tarea, alguna actividad que no corresponda, y que aprovechemos esta posibilidad a lo mejor de dar una vuelta, ¿no? Efectivamente, como bien decías, ¿no?, desde que comenzaba este aislamiento social obligatorio, desde aquí, desde General de Valle, se comenzó a aplicar todas las políticas de protocolo, y fuimos un ejemplo también para varias localidades de la región, ¿no?, desde el control vehicular que se viene realizando, hasta la toma de conciencia en cuanto a barbijos, higiene y seguridad, y demás, que bueno, serán cosas, serán elementos que deberemos ir incorporando, o que ya están incorporados a nuestra vida diaria, ¿no? Sí, sí, por supuesto, yo no sé si es o no el ejemplo, nosotros tratamos de ser lo más rápido posible en la toma de medidas, digamos, y porque tenemos, esto tiene que ver con una cuestión de salud, no es una cuestión de pintar algo o no, sino de dejar algo en claro que tiene que ver con cuidarnos a todos. Por eso agradezco en realidad a la gente que ha trabajado bien y que se ha cuidado, ¿no? Independientemente de que alguien lo vea o no lo vea, como siempre digo, no pasa, porque pasa por cuidarse, no porque te vean o no te vean, pero digo, habrá que cambiar hábitos, como vos decías recién, acostumbrarnos a los arvijos, ya se está hablando que el presidente va a extender la cuarentena, y creo que ya no sorprende a nadie porque hemos aprendido que era lo previsto, tal vez esto, porque bueno, Buenos Aires está empezando a subir los picos, vemos los problemas de la Villa 31, 11, 14, bueno, un montón de lugares que están teniendo problemas graves, ¿no? Lo cual obviamente preocupa con una de esas noticias, la verdad que le da calor frío, porque sabe la cantidad de gente, la densidad poblacional, los pocos recursos muchas veces que se tienen, por ejemplo, ni siquiera tener agua, así que el problema puede llegar a ser muy grave, muy grave, pero bueno, creo que tenemos que tratar de seguir todo el manual, digamos, todo esto, toda esta normativa que se nos da, que nos indica fundamentalmente cómo comportarnos ante un problema que la verdad que nunca tuvimos, por lo menos hace, salvo alguien que haya vivido muchos años, y en distintos lugares, pandemias no es fácil, se dice que hay una cada 100 años, bueno, y en distintos lugares, no sé si abarca todo, ¿viste? Concretamente, pero la verdad que nos ha hecho aprender, no sé, yo creo que ya nos acostumbramos a no darnos un beso o la mano, digamos, y al principio sonaba muy raro, y ya nos vamos acostumbrándolo a riesgos, que es de compra, incómodo, ya lo sé, pero tal vez hay que usarlo, obviamente, un tiempo más, y bueno, y lavarnos las manos es fundamental, y eso va para siempre, ¿no? Los médicos insisten siempre que nos lavemos bien las manos, no solo a la hora de ir a comer o esa costumbre, sino varias veces al día, la verdad que viene bien, más que todo cuando uno está en contacto con mucha gente, con muchas cosas, a lo mejor son costumbres que nos hacen hábitos saludables para el resto de nuestra vida, ¿no? Por supuesto, y como vos decías, son hábitos que se van sumando al día a día, porque las actividades deben seguir, más allá de que hubo un momento en el que esta cuarentena o este aislamiento social nos pedía, nos pedía que exprimáramos al máximo las salidas a la calle, lo cierto es que, por ejemplo, en materia de obras públicas, hay cosas que no pueden esperar, que tienen otros tiempos, y tenemos entendido que estuviste, comenzando esta semana, si bien es algo que haces cotidianamente, trabajando y viendo un poco lo que se estaba haciendo desde las obras, ¿no? Sí, se ha reactivado la obra pública, que hay que aclarar a la gente que antes de que se active la privada ya estaba autorizada la obra pública, desde la municipalidad no quisimos ponerla en marcha porque era muy difícil explicarle al albañil, al trabajador del ámbito privado, que él no podía trabajar y nosotros sí, ¿no? O sea, era muy difícil explicárselo, tal vez en las ciudades es distinto, porque bueno, hay obras más grandes con otra magnitud, entonces era entendible, en los pueblos era más difícil de explicar, entonces preferimos esperar un poquito y arrancar prácticamente juntos, nosotros estamos continuando las viviendas, si alguien ha pasado por las viviendas allá de Barrio del Niño, ya hemos techado tres, estamos techando las próximas tres, siguiendo, de las 27 en total que van a ser ahí, la verdad que estamos contentos porque ya llegaron las aberturas, estamos continuando firme con eso, ¿no? Después del impasse, por supuesto, que se genera, lo mismo, terminamos la boca calle, para que se ubiquen de la esquina del hogar de ancianos, nosotros Humberto Primo y Carlos Gardel, que nos había quedado con los moldes y lista para llenar, pero bueno, nos agarró la pandemia justo al medio, la verdad, se continuó con otras tareas, que bueno, Cooperativa está terminando de colocar las luces LED que tienen que colocar en el Barrio Sur, lo que pasa es que le ha ocurrido, al igual que a nosotros, que estos frenos, este parate les ha complicado muchísimas tareas, así que hay que tener un poquito de paciencia, también seguimos continuando con lo que es la sala de primeros auxilios o dispensarios que estamos haciendo en el Barrio Norte, en lo que es el Barrio América Latina, pero bueno, todo cuesta, la verdad, muchísimo reactivarlo, cuando uno viene en el trámite de la obra y en el funcionamiento regular, eso es mucho más sencillo, cuando uno frena, para todo, cuesta de vuelta volver a arrancar, quienes conocen de construcción y de estas cosas no van a entender, pero bueno, por suerte ya arrancamos y por supuesto también me estaba olvidando algo importante, las placas del Barrio Sur, ya arrancamos, ya hicimos una calle, ahora estamos haciendo otra, la verdad que arrancamos un ritmo bueno porque ahora tenemos dos palas, después de haber comprado la pala nueva, nos permite el más raro. Le pido a los vecinos que no tengan paciencia, si nos escuchan con el tema de los descombros, que sepan que estuvimos un mes y medio, dos meses, sin ninguna pala, porque se nos había roto la existente y la nueva no había llegado, así que nos va a llevar un tiempito regularizar esa cuestión, pero bueno, también es cierto que no debería haber tantos descombros, ya que no debería haber obra privada donde la gente vive, así que, pero bueno, no existe, así que les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia que vamos a tratar de regularizar esto en los próximos días. Bien, Federico, muchísimas gracias como siempre por mantenernos informados y en este contacto, que también es un poco atípico, estábamos acostumbrados primeramente a tenerte en nuestros estudios, después a hacerte las notas tradicionales con cámara en mano, y bueno, estos tiempos que corren nos han obligado a estas comunicaciones telefónicas, ¿no? Sí, sí, es más distante, vos sabés que por ahí es lindo el contacto que uno tiene, pero bueno, es parte de lo que nos pasa a todos, le pasa a la gente en sus vidas diarias, ¿no? De usar un poco más el teléfono, las redes sociales, los sistemas estos de comunicación como son Zoom, Skype, hay un montón, Google Meet, digo, hay muchísimas cosas que sirven para comunicarse, y bueno, hay que aprovecharlo porque no queda otro, ¿no? Ayer una persona acá al pueblo, una vecina, me pedía una reunión personal, le manifestaba que no podía, que si bien estoy en la MUNI, no podemos tener el contacto, que lo hagamos vía telefónica, y resultó gracioso porque cuando después se lo expliqué, me dice tener razón, no me dio cuenta, pero bueno, es así, uno no puede recibir gente porque estaría incumpliendo también, así que si bien nunca dejamos de trabajar, y tenemos la MUNI entre comillas puertas cerradas, porque se trabaja la mitad de la gente o menos, los que estamos en actividad, todos con el resguardo posible, pero sí con la puerta cerrada para que no se junte gente y para cumplir con la normativa, ¿no es cierto? Así que es complicado, es incómodo, la verdad que en muchos casos es angustiante, yo entiendo a la gente que produce angustia con no poder salir, pero creo que tiene, no creo, no, estoy convencido que tiene que ver con que es una cuestión de salud y de cuidarnos todos un poco, así que a seguir haciendo el esfuerzo, ya creo que en algún sentido, de alguna manera, nos vamos acostumbrando a ciertas cosas, y bueno, lo que más preocupa es poder reactivar la cuestión económica de que todos puedan trabajar, que creo que eso en el Valle está bastante encaminado, la verdad, y cruzar los dedos de no tener un COVID que nos vuelva hojaseros, digamos, ¿no es cierto? Porque va a haber que volver a cerrar un montón de actividades que hoy están permitidas y eso sería, la verdad que sería feo, primero por la persona que tenga COVID, pero fundamentalmente también en segundo lugar tenemos que tener en cuenta que es lo que nos va a dar como la actividad económica y complicaríamos nuevamente a toda la población, ¿no? Muchísimas gracias, Federico, y aquí estamos, aquí estamos de este lado para difundir todo lo que ocurre desde nuestro municipio, desde obras públicas, hasta comunicados oficiales, todo lo que influye, por supuesto, en nuestra vida diaria y en la de nuestros vecinos. Así que el agradecimiento nuevamente y nos mantendremos en contacto. Dale, Tamara, quedamos así en contacto. Un abrazo y un saludo para toda la gente que te ve y te escuche.